Un gusto nuevamente saludarlos a ustedes porque los verdaderos protagonistas de este crecimiento, nacimiento y crecimiento de esta, hoy su delegación, repito siempre, tal vez repita lo mismo, de esta su delegación próximamente a ser delegación con el edificio que tenemos acá a la derecha, que el año que viene, si Dios quiere, ya lo vamos a inaugurar junto a Marcelino, que un día dije, Marcelino es el tractor, y por ahí alguno me miró y sonriente dijo, ¿qué significa? No, pero tractor en el buen sentido de la palabra, tractor por la fuerza que tiene y el ímpetu de todos los días de levantarse bien y tratar de, con la mejor cara que tenemos cada uno, de hacer las cosas como tienen que ser. El tractor abre caminos. El tractor abre camino, el tractor, digamos, empuja, corre la tierra, abre surco, dijiste abre camino, bueno, sí, hace camino, bueno, esa es una manera más o menos de expresar mi agradecimiento hacia él porque el responsable de todo esto acá es él. Decía que próximamente vamos a estar inaugurando esto acá, seguimos, yo ahora vengo a mirar, recorrer, modernizar un cachito, cosas que faltan, que todos los días nos faltan y bueno, hay que traer las ideas y de paso también la parte plata que es muy, pero muy importante. Y hablando de plata, seguramente que yo hice una rifa, ¿sí? Donde hay muy buenos premios, que es, ahora nosotros terminamos la obra, pero hay que equipar la obra, hay que equipar, perdón, el edificio, el alojamiento, ahí son 10 habitaciones con baño privado, con todo, hay que comprar 30 somier, hay que comprar 10 televisores, hay que comprar 10 aire acondicionado, bueno, en fin, todo eso demanda un montón de plata y esa plata tiene que salir de otro fondo, no del único fondo que tenemos que es la cuota social, entonces está en venta ese bono de contribución que es para todo el mundo, el que quiera comprar, bienvenido sea. Este por un lado, por otra parte, tengo que ir a visitar a Posadas ahora y tenemos un nuevo emprendimiento en Corrientes, que esto es nuevo, hace de cuenta que es Puerto Iguazú, porque Puerto Iguazú cuando nosotros comenzamos con Marcelino, acá lo único que había era una tapera, y bueno, y hoy, gracias a Dios, en el 5 años, si no me equivoco, 2017, 2017, serían 5 años, 6 años, ustedes ven lo que nosotros tenemos. ¡Gracias!